Y continuamos en esta noche, o esta madrugada, la verdad ya bonita para los amigos que nos visitan del Peñón, de todos los horizontes, por ahí están también amigos del Chinsolote, algo así, Chinsolote, a ver dónde están los amigos del Chinsolote, que hacen la mano, eso, hasta que vi banda, a ver amigos del TF, no hay amigos que nos visitan del TF, ¿cómo? La gente que viene de The Walls lanzado para ellos. Ah, claro que sí. Vamos a pedir un saludo rápidamente para los que ustedes están mirando y están participando, están haciendo llegar sus peticiones, saludos de luego, deseos que las estén pasando a lo mejor, recuerden que si alguna melodía que ustedes nos visiten y no la tenemos. Son por Jimmy. Dice. ¡Muy bien! A los amigos, con cariño, junto, con música, hey, hey. Yeah. A los amigos, con cariño, con música, hey, hey. A los amigos, con cariño, con música, hey, hey. A los amigos, con cariño, con música, hey. A los amigos, con cariño, con música, hey, hey. A los amigos, con cariño, con música, hey. A los amigos, con cariño, con música, hey. A los amigos, con cariño, con música, hey.